El 33 es un número maestro y se le llama maestro místico. La espiritualidad. Estos maestros espirituales se inclinan hacia lo religioso y lo místico. Suele ser grandes profetas y comunicadores de las verdades ocultas en las palabras sagradas. De las diferentes religiones, si bien pregonan la doctrina de Dios, corren peligro de convertirse en fanáticos fundamentalistas, pues su dedicación a la causa es total. Es un número frecuente en los santos y los mártires, como también en sacerdotes y pastores. Gracias. 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 Gracias.